¡Suscríbete! 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 ¿De qué pasó? Dime morecinos vitales, por favor, para la vez que me pasa a la paciente. ¡Tres! ¿Sí? Sí. Tratamos de mantener la cama, compañeras. ¡Por favor, no tenga la cama! ¡No tenga la cama! ¡Muchos comisiones! ¿Y para alberto para poder evacuar? ¡Tenemos que! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡No pueden sacar los sacos! Gracias. Gracias. Gracias.